¡Suscríbete! Es sobre el traidor de Vegeta ¡Ah, ese es el Saiyajin! ¿Quiénes serán los dos sujetos que van con él? Acaben con ellos Por supuesto, lo haremos con mucho gusto Las fuerzas especiales y New que Freezer mandó llamar Tienen el mismo nivel que yo o quizás son más fuertes Necesito volverme inmortal para poder acabar con ellos ¡Viva! ¡De tal Vegeta! Yo le llevaré las esperas del dragón, Gran Freezer Ustedes pueden pelear a su alto ¡Primon! ¿Es verdad que Kakaroto no se encuentra en este planeta? Aún no llega, pero tengo la seguridad de que ya vienen caminos Ahora sí comenzará el verdadero y yerno Neel, ve con ellos, por favor Por fin obtendré la vida eterna con estas siete especies. Yo me voy a encargar de ellos. Gohan y Krillin, ustedes vayan a buscar las esferas del dragón con el radar. Quizás esta pelea sea la más divertida que haya tenido. ¡Espera, Vegeta! ¡Ahora! Si todo marcha a la perfección, ellos se matarán entre sí. Alcánzalos, Dendez. Los terrícolas que necesitan urgentemente. ¡Es Freezer! ¡Ja, ja, 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 ja! El key de Freezer aumentó enormemente. ¡No puede ser posible, Gohan! Ahora mi poder de pelea excede más de un millón. ¡Ahora puedes dejar todo en mis manos! ¡Ahora puedes dejar todo en mis manos! ¡Así es! Último Saiyajin. ¡Telea conmigo! ¡Telea conmigo! ¡Telea conma! Gracias por ver el video.